Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal En el video de hoy vamos a jugar PES Mobile 2021 Abrir pelotas, abrir sobres, gastarnos todas las monedas que tengamos para tener más jugadores En el capítulo de hoy esperemos, tengo bastantes sorpresas que les voy a mostrar Muchas gracias de corazón porque ya hemos superado la meta Y estamos solamente a 22 de febrero, enero perdón Y ya superamos la meta incluso, ya tenemos 73 suscriptores, muchas gracias Parece que todos los días estamos subiendo cada vez más suscriptores Gracias de corazón, esto me motiva a seguir subiendo estos videos cada día más Seguir jugando, recuerda darle like, suscríbete a este canal que es totalmente gratis Sígueme en mi cuenta de Instagram y empezamos con este gran video de hoy Ya estamos aquí dentro en el PES Mobile 2021 Tengo 85.000 GPs, 170 monedas Y como ahora mismo están viendo Están icono moment de Madrid Chamartín B Para quien no se sepa es el Real Madrid Pero no tiene la licencia en el juego Hay tres icono moment como no Es que es lo único que podía gastarme Pero es que tampoco sé porque casillas ya lo tengo No quiero otro casillas, tampoco me interesaría David Beckham y este no sé quién es Sergio Ramos sí que me interesaría pero dudo que me toque Sergio Ramos Y hay algo que se nos olvidó ver en el video anterior En el video anterior nos tocó Mandy y Torizo y tendríamos tres Mandis y tres Torizos Pero el problema es que son balones dorados y Ricky es plateado Pero hay algo que no me di cuenta en el video anterior Que lo vamos a ver ahora mismo Vamos a buscar algún medio centro A ver qué hay Medio centro Ahí lo tenemos chicos Kurtich nos tocó dos veces en el video anterior Y yo no me di cuenta Que nos tocó dos veces Kurtich Y chicos Como no tenemos Vamos a buscarlo ahora mismo Tenemos balones plateados y dorados No tengo tantas como la otra vez Pero sí tengo Y también tengo un club selección Sao Paulo Tres gratis La verdad es que Dani Alves Ya lo tengo Pero si me toca otro Dani Alves Pues mejor Tener dos Dani Alves en el equipo Siempre va a venir excelente Y no No, no Pues jugadores interesantes Vamos a abrir Balón de oro Empezamos ¿Te imaginas me toca a Mandy de nuevo? Si me toca a Mandy de nuevo Le tendría cuatro Le tendría uno ¿Para qué tener tantos? De la liga italiana Balón dorado de la liga italiana Seguramente de la Roma No, no es de la Roma Este equipo lo conozco No sé quién es Ni el jugador Y no me acuerdo el nombre del equipo Pero sí lo conozco Vamos a ver Jugar Liglera de Raya No tengo ni idea quién es Pero bueno Quizá me venga bien para mi equipo de balones dorados Vamos a seguir abriendo Seguimos sin parar aquí Vamos a ver de qué liga es De la liga de Inglaterra De la Premier League Balón dorado El 19 del Chelsea Del 19 del Chelsea No sé quién es 19 Ah Maison Ma Un gran jugador Me puede venir Excelente para mi equipo de balones dorados Me gusta mucho Vamos a abrir sin parar chicos Balón dorado Con De la liga italiana otra vez ¿Te imaginas me toca al mismo de nuevo? No Pulgar Es Eric Pulgar Efectiva No Este es Pulgar Es Pulgar Es Pulgar Es final En los cerebros Eric Pulgar Medio centro defensivo De la Argentina Chileno Eso es Gran señal Quizás Me venga Muy bien Para mi equipo de balones Dorados Último balón dorado De la liga Brasil ¿Te imaginas me toca a Daniel Alves de nuevo? Es el 15 del Inter Del Inter Del Inter Del Inter Y es Cuesca Argentino Del Inter Nacional Vamos A por el Club Selección Sopa Aquí Hay Creo que dos balones dorados Y Todos los demás son balones Exactamente No sé quién es De la liga brasileña Como no Vamos a ver Vamos a tocar No Balón dorado El 27 De Sao Pablo No sé quién es Pero quizás me venga bien Para mi equipo de balones dorados Siempre viene bien Y es Diego Costa Diego Costa Este es central No delantero Como Diego Que Bueno Ya no es jugador De la clínica de Madrid Pero No sé No sé Hace como un mes O no No sé cuándo Vamos La liga brasileña No No Balón negro El 6 Es que no conozco El 2 De Sao Pablo Por lo cual De la liga Vamos a ver Quién es Y es Reinaldo Lateral Izquierdo Vamos Vamos Para ser titular Se hace entrenar Serseño 2 Es un excelente jugador Tiene un futuro Pero es que ya tengo Actors Valerín Serseño 2 Pues Lo tengo De izquierdo Cuando es derecho Así que Vamos Imaginando que no Pues no Pues no Me va a tocar El número 30 Diría El 30 Balón negro Perdón Se parece un montón A Gabriel Jesús A ver Brenner Delantero Centro Lo siento mucho Hijo mío Vamos A por El balón normal Los plateados De los últimos Vamos a ver Medio centro ¿Qué es un medio centro? Ya no quiero nada más Y más encima El jugador No ¿Va a tocarlo? Ricky Butch O Co Sánchez De la liga brasileña De nuevo Parece que estamos En la liga brasileña El 7 Del Santos ¿Será Pato Sánchez? Diría que El Patito Sánchez ¿Será? No Es Carlos Sánchez Fernando Y el medio campista Para mi equipo De balones plateados Quiero El jugador Cosas Que no sé En qué liga juega No tengo ni idea En qué liga juega Pero quiero A ese jugador Por favor Diría que Es la liga china De la Premier League Medio campista La Premier Balón plateado El número 18 Del Fulham Quizás sea Del Fulham Efectivamente Es de Fulham Leimina Tancho Y Oscar Plano Del Ay, ahorita Quizás me voy a venir bien Es que no tengo tantos plateados Que Todos me van a venir bien Creo Pero Ricky Butch Exacto Vamos a ver Liga italiana Como no Hoy día estamos Full a las 3 ligas Del Sassuolo El número 14 No, no, no O sea Vamos Uy, que se me cae el teléfono Se nos cae el teléfono Chicos Ay, que se me dio vuelta Pedro Boguian Espérate Deja la vuelta No, me gusta más la otra Ay, que me estoy tratando solo Ya ¿Quién es? Pedro Obian Jackson Y Mandor Hoy pensé que era Manola Pero no Es Mandalos Ay, no No me quedan más Ay, eran 3 Vamos A por Icono Momen De Madrid Che Martín B Que es Nada más Sin amigos Que el Real Madrid ¿Quién es? No, es Icono Momen Venga, va Ojalá me toque Sergio Ramos Quiero Sergio Ramos Liga Española Sergio Ramos Sergio Ramos Balón plateado De Leibar El 12 No Orellana No me interesa YouTube Vamos A por la hora de la verdad Música épica Por favor Vamos 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 De España España, España, España Ah, el 23 del Sevilla No sé quién es Ondrisili Extremo izquierdo Me puede venir Este sí Quisás Entre en el equipo Tribunal De balones plateados Vamos A por el segundo Liga francesa Es que no sé De qué liga Sin cosas El 7 El penúltimo Por favor Por favor Te lo piso Liga Española No, pues Ya terminó Sabes que Cubo Para no Leán jugador Me gusta mucho El cubo de Fortnite No 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 Venga Tiene un poco Al mío Espérate Antes Me siento Ver Que yo Haya Vuelve En el Te pones Y necesito Ver Que químicas Es Nuestro En un hito Vuelve No sé Muy bien El nombre Me dejaste Vistas Y las Tienes ¿De qué liga es? ¿De qué liga es? ¿De qué liga? Detalles del jugador Eso, eso Detalles Es de la liga italiana Del Parma Ah, es verdad Que me había tocado Del Parma Ahora que me acuerdo En el Video anterior Me había tocado Un jugador Del Parma Vamos No, no, no Vamos Todos en los comentarios Quizás Como se llame Italiana Por favor Italiano Español Madre mía Nos vamos Bueno La liga chilena La liga de Chile El chapita Fue en salida Oh, no, 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 no No es el chapita Lucas Es el puch El puch Chicos 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 Hemos fallado Una vez más El desafío Ricky Butch Creo que este mes de enero Ricky Butch Creo que no llegará Ya estamos a 22 No queda mucho Creo que quedan dos semanas Vamos a confiar Pero hasta ahora En el capítulo 10 Ricky Butch Todavía no ha llegado A nuestras Vamos a jugar este evento Es imposible Porque tengo que marcar Cinco goles Y me van a dar Veinticinco mil Vaya basura De plata Me van a dar Por marcar Vamos a colocar A los nuevos fichajes Equipo titular Totalmente listo Vamos a quitar A Dest Por el lateral izquierdo O fichaje 98 Me baja Pero me va a venir bien Uno de estos jugadores Ahí está Hacerseño de Est Blablabla No tengo nada más Pues no En la banca Pues no sé Qué colocar más Tampoco Por ejemplo Sané Lo podría cambiar Por quien Por quien Por quien Puedo cambiar No estoy Leando Bueno Vamos a colocar Esto Si se me alcanza Cristiano Coloco A Dest Adelantero A ver Vamos Vamos a jugar Online Tengo que marcar Cinco goles Solamente pido Que la conexión Del rival Sea horrible Se desconecte Y gana automáticamente Por sin hacer Nada Hay que esperar Hay que esperar Buscando rival Esto toma Un tiempo Quizás se pueda Hacer un poquito Lalo Pero hay que tener Paciencia La paciencia Me está agotando Oh Creo que Ahora viene Rival Por esto Que no me gusta Mucho jugar Online Porque se demoran Cuatrocientos mil años En conectarse por favor madre mía madre mía no encontramos rival si este video llega al 3 y medio lo saco y la roma nos ha tocado la roma aleluya nos ha tocado rival vamos a hacer el estreno es que no tengo nada más que cambiar el estreno del jugador no me sé el nombre pero ya lo aprenderemos el estreno por fin tengo un lateral izquierdo decente un alpés cuesta mucho tener un lateral izquierdo se tocan derecho 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 pero los izquierdos menos mal que me tocó música épica por favor gracias dirección vamos tenemos que hacer a cantidad de 5 goles 5 goles en el fútbol estadio no le puso nombre contra la roma en el fútbol estadio roma fútbol club barcelona la última vez que se enfrentaron estos dos equipos la roma nos dio un baile nos dejó afuera pero eso fue en 2018 ya han pasado tres añitos cuidado cuidado que tenemos al autoro ay la autoro la autoro vamos por cierto ya cambié los números ya está todo correctamente boten balón demasiado largo vamos no nuestro número 2 no está bien casillas demostrando pero si acaso Iker Casillas es el capitán eh no Reynaldo no me gusta mucho Reynaldo porque ya saben todo lo que pasó con Reynaldo Rueda madre mía Reynaldo pero bueno ese fue en el partido tampoco le vamos a exigir mucho cuidado que tenemos a Dani Alves alvesito demostrando calidad mira Leo la sacó justo pelota para Cheche Pedro Lautaro Martínez Lautaro para Leo Mese Reynaldo bien recuperando vamos Reynaldo demuestra bien pase ay cristiano ay cristiano de mi vida ay cristiano bien bien equipo que buena ay llego demasiado tarde es que estamos jugando bastante bien ellos llegan atacan pero nada más hoy Reynaldo nada más inteligente la inteligencia de Reynaldo se valora Reynaldo para Andresito bueno no pasa nada igual vamos Reynaldo pase bien para Bruno Bruno para Reynaldo Reynaldo cuidado cuidado que tenemos a Marc Andres en la portería madre mía me estás me estás asustando no no me estás ojo que este también tiene a Reynaldo eh pero el mío está jugando mejor Pedrito bien Andres vamos a jugar ojo que no sale un anuncio por debajo no lo había visto en mi vida pelota larga Héctor Belderín demostrando por qué ser el titular antes que des ojo Cristiano Ronaldo no sí no sí no Brozovic qué mal juega este equipo de verdad no funcionó ahí va Dani Alves el toque con Schule pues Dani Schule defensa alemana a ver si he pasado varias veces Pedro Héctor Belderín demostrando qué buena ahhh Reynaldo para Marc Andres en este equipo no sabe qué hacer presión alta y ataque de mi equipo qué buena Bruno siga siga Leo Messi va pasando Andres Andres Schule lo evita cero minutos y Schule se burla en mi cara en mi cara ahí ahí se burla Schule cuál disparo ah ya me acuerdo voy a voy a quitarlo por Dybala el máximo Dybala ha mejorado bastante vamos mejores jugadas nada es que no ha pasado nada ni idea de cuándo yo disparé dos veces a puerta no me acuerdo pero estoy jugando mejor vamos que el adversario se desmora apúrate por favor hitmat por favor te puedes apurar yo ya estoy totalmente listo cuando quieras el partido está terminando espera un momento chicos podríamos decir que la victoria es nuestra vamos hemos completado el desafío pero es que si me lo es que yo estaba jugando tranquilamente se le fue la conexión se retiró dijo no Lucas de B6 no puedo hacer nada me voy me retiro vamos hemos ganado ahí no dice nada pero estoy 100% ahora dice pero vamos hemos ganado hemos ganado y hemos ganado no puedo decir otra palabra porque no pueden decirme que no porque yo estaba bien yo estaba tranquilo y él se desconectaba porque tiene mala acción vamos ya estamos en el minuto 20 seguimos esperando se ha suspendido el partido porque tu rival se ha descondado has ganado vamos 25.000 monedas había que marcar 5 goles no marqué ninguno necesito ay madre no me han dado no me han dado nada no no y yo festejándolo como un loco y no me han dado ni un peso se ve feo se ve feo desde el capítulo hoy solamente grabamos balón y la mitad de un partido pero el video se está haciendo algo eso no se puede vamos a dejarlo aquí recuerda darle like y suscribirte a este canal que es totalmente gratis también sígueme en mi cuenta de instagram chicos Ricky Puch se hace esperar llevamos 10 capítulos más los otros dos experimentos 12 videos esperando a que Ricky Puch llega pero nunca llega le gusta el salsado Ricky Puch quizás es el momento menos esperado para que nos tocas el Cosish como se llame no me tengo no idea de su nombre y nos vemos en el siguiente video chau chau no no Martin no que no no Gracias por ver el video.